y hola qué tal bueno estamos aquí nuevamente con otro vídeo más para el canal disculpen la voz estoy algo ronco bueno el día ya ha llegado chicos mucho me decían comprar un nuevo equipo un mejor smartphone de mejor características quiero un vídeo de más calidad bueno al fin chicos puede comprarme el red mi note 8 pro un equipo la verdad muy pero muy especial y muy bonito equipo creo que actualmente tiene mucha demanda referente a las ventas y sé que este vídeo va a llegar a muchas personas bueno hoy día solamente vamos a hacer el pequeño unboxing de este equipo de hecho bueno ustedes pueden ver acá que ya está abierto pero vamos a poner un vídeo un vídeo en la palabra ver en la tienda de lo compré de hecho este equipo no lo he comprado por internet no lo compré por ni buy ni por al express ni por girves ni por línea eso lo compré directamente en el mercado local bueno exactamente lo compré en mi distrito fue en otro distrito son algo de dos horas de distancia más o menos porque si lo compraba a través de una página bueno página china obviamente esto iba a demorar como un mes dos meses más ahora que hay un problema con el tema de la enfermedad de coronavirus que los envíos se van a demorar por ese motivo mejor si comprármelo acá en el mercado local y bueno si me preguntas sobre el precio este equipo me costó 800 soles que vendría a ser aproximadamente unos 237 dólares más o menos ya que este equipo actualmente digamos en mi distrito me costaba alrededor de 1100 1200 en otras tiendas o páginas así de facebook me costaban 930 950 hasta 870 pueden contar difícilmente vas a encontrar este equipo a menos de 850 soles al menos que sea un equipo ya abierto o de segunda mano o unas semanas de uso no lo sé pero este equipo lo compré completamente nuevo yo mismo lo he abierto y bueno vamos a ver ahorita un vídeo un vídeo corto en el cual bueno hizo la apertura del equipo igualmente un vídeo introductorio de cómo llega al lugar este lugar queda por independencia acá abajo dejo la dirección y un poquito de referencia en números bueno ahí está el vídeo esto lo grabé también en la misma tienda ahí está remy no 8 pro ahí estábamos abriendo la caja recuerden que esta caja completamente nueva no se tiene libre de operador a todo ello lo compré con 6 gb de rada en memoria 64 gb interna y el color verde que es lo que bueno yo pedí consultas en el grupo de whatsapp me dijeron cómprate verde cómprate verde y sólo tenía el verde y el blanco ahí por eso me compré el color verde en ahí que está con su plástico buena mira tijera rosada digamos su plástico y ahí se puede ver también que la caja es una caja de calidad una caja gruesa y ahora verá estaba tan emocionado por el equipo que al acomodarlo también le he puesto checo pero que sabe un poquito de hecho de gobierno y ahí tuvo que dar una pequeña girada en esta caja vas a poder encontrar lo que sería la aguja para sacar la ranura de tarjetas ahí está vieron a mí se me pierde casi siempre esas cositas a último tengo que utilizar el arete y mamá para poder sacar mi mi tarjeta sin tarjeta de memoria sd y viene por defecto como siempre xiaomi redmi o coquera trae lo que es una un case un case transparente este que yo pensé que iba a ser simple al igual que la denisió mi miedo rey que la versión que es muy simple barato pero no es un que la verdad grueso flexible y respeta todos los botones de infrarrojo de cargador de parlante la verdad es un case muy bueno yo pensé que va a ser mala calidad pero si ha tenido un buen buen crisis eso no me quejo acá se remino 8 pro y lo saqué lo puse por un lado para poder también ver un poquito que lo que trae no es muy importante aquí tenemos lo que es un cargador un cargador la verdad es igual que mi cargador de miedo light pero la diferencia que tiene una carga rápida de 18 watts ya lo comparé anteriormente y creo que lo carga igual como el miedo light no sé lo que yo vi como diferencia ahí está el cargador y también trae muy importante que ya este equipo incorpora el cable usb tipo c es una carga también reversible ahí se puede ver con poco al detalle está grabando con mi trípode el de xiaomi se movía un montón ahí está lo que sería el red mi note 8 pro ahora es un equipo muy genial ahora estoy muy emocionado ahí se puede ver la gota 64 gb de cámara principal el tamaño de pantalla el sistema operativo la batería es una batería de 4500 mini pero la verdad es una buena batería ya que emisión mi miedo la y sólo dispone de 4000 mini perdón la carta vamos tirando ya la tarjeta o ranura de tarjeta y lo sacamos recuerden que este equipo puede poner una tarjeta micro sd y un chip de nano sin o simplemente poner dos chips nano sin cualquier operadora para que lo puedas utilizar acá en perú es compatible con todas las redes de hecho es compatible con vitel como estar un claro 20 y normal corre bien porque ya lo puse chip a este equipo y normal funciona y se puede ver un poco el detalle del color la verdad es un color muy pero muy interesante es un verde dice forest forest greens es un verde bosque yo que bueno gran parte de mi vida y viajado de escucho en la parte sierra de perú y ahí vivo alrededor de muchas plantas hay cuatro colores disponibles hay verde hay azul el blanco que es nácar o el negro también diseó gris ahí se mejor poco y de hecho eso lo grabé afuera de la de la tienda para ver mejor los colores bueno se marca un poco los dedos pero bueno eso no importa mucho y se ve muy bien el equipo la verdad como le digo el equipo está muy interesante me ha gustado un montón del equipo tenga en cuenta que voy a grabar un montón de vídeos con este equipo tanto juegos pruebas de cámara pruebas de batería tengo una infinidad de ideas con este equipo como se vieron el vídeo está el unboxing del equipo bueno acá tengo el equipo ya en mis manos un equipo la verdad muy pero muy bonito esto vamos a retirar pero antes recuerden que usted pueden poner dos tarjetas nano sin o simplemente poner una micro sd y una tarjeta nano sin que lo ve con varias operadoras y la verdad funciona esto vamos a retirarlo que es una media información del email lo saco porque hay veces que no lo saco esto y se queda con un tono diferente ahí está es un pega pega que trabajamos por otro lado y esto también lo voy a retirar pero quisiera que el equipo se vea la verdad muy bien eso pega pega bueno es el equipo como ustedes deben saber la verdad muy pero muy bonito de hecho con la cámara no se puede apreciar muy bien los colores voy a hacer lo posible para grabarlo fuera de casa en la calle pero ustedes ven ahí el acabado premium te acuerdan que todo es gorila glass 5 lo fue que lo compré y me puse una mica la mica tiene un borde negro sé que me roba pantalla a los costados pero cuando yo pongo el case vamos a poner el case ahí está es también lo podemos ingresar por acá se dan cuenta en el case prácticamente agarra un poco de pantalla y si yo compraba una mica completa iba a estar tocando rozando la mica y con el tiempo seguro se iba a despegar o romper algo así o hacerlo posible para comprarme o ponerle una mica transparente porque como es negro usted puede ver acá un poco alta y se ve ven ahí como es un borde negro obviamente me está robando gran parte de la pantalla y eso tampoco me gusta vamos a poner un fondo blanco ahí está ahí se ve mejor vieron ven ahí tiene me está robando bastante pantalla esta mica ahí también se puede ver vieron me roba bastante pantalla pero seguramente ya lo pondría luego cambiar esto más adelante no quiero cambiar nada quiero hacer una casa puede ver el equipo está con su case de protección la verdad que lo hace ver muy pro muy bonito acá la caja bueno aún no tengo la caja el plástico que lleva encima ya lo he botado de hecho eso sí lo tengo con este un plástico aparte de mi caja del miedo light esto está igual como está acá está la caja está ahí con los indicativos acá están los papeles hasta el cargador su cable bueno ya lo achique acá porque ingresada porque una vez que tú lo sacas para cargarlo ya no vuelve su forma tienes que doblarlo un poco raro vamos solamente ponerlo acá seguramente voy a dejarlo esto acá acá va a ser su lugar creo su lugar oficial porque si lo cambia por esto creo que no el miedo le se merece ese lugar y este lugar se va a quedar y el rey min 8 por posiblemente lo ponga mejor así esto no sé díganme si quieren que haga una modificación aquí pero creo que se ve bonito y no sé y acá a mi lado tengo el xiaomi mía 2 light ahí está vamos a ver la diferencia que tiene de pantallas que la verdad es enorme mi xiaomi miedo la y tiene 5.84 pulgadas de este equipo tiene 6,53 pulgadas ustedes vean la gran diferencia de hecho vamos a poner acá digamos un fondo blanco o lo acabamos a ponerme no vieron paramos la pantalla bueno ya está me está robando pantalla lámica pero ustedes vean la diferencia que hay entre mi xiaomi mía 2 light y el redmi no 8 es una gran diferencia tiene cuatro cámaras tiene dos cámaras ustedes ven ahí vieron quiero que me digan ustedes en los comentarios quieren que primero traiga los juegos o quisieran que pruebe la cámara lo que me apasiona más interesante ahorita es probar cómo funciona el call of duty el pug mobile free fighter o el asphalt aquí ya he visto muchos vídeos en youtube así que no creo que le vea tan interesante o tal vez quisieran que yo no se me haga un gameplay unas partidas del forna y otra vez quisieran que pruebe mi cámara macro la macro es la cámara más interesante está viendo ahora mismo ya que puede capturar digamos imágenes a corta distancia así que bueno esto prácticamente fue el unboxing de este redmi no 8 pero eso ha gustado un montón recuerden que haber muchos vídeos con este equipo y web también muchos gameplays de en alta calidad así que bueno dejo el vídeo por hoy pero se ha gustado bastante recuerden que a ver un vídeo seguido cada día si es posible para ustedes hasta luego gracias